La Administración Municipal rindió homenaje a los docentes del municipio en conmemoración de su día. Dentro de la actividad se destacó la labor incansable en favor de la educación de los niños y jóvenes del municipio. El gobierno de los motivos para creer y avanzar celebró por lo alto el Día de los Profesores. Con esta actividad se reconoció el trabajo, paciencia, tolerancia e inteligencia de estos hombres y mujeres que se dedican a esta loable profesión. En el día de hoy nos encontramos reunidos en el Club Riviera, todos los docentes, directivos docentes, personal administrativo de todas las instituciones públicas y privadas del municipio para celebrar el Día del Maestro. Les reconocemos a ellos el trabajo, la honestidad, la dedicación que tienen cerca de 500 personas y la gran responsabilidad de transmitir conocimiento y de formar valores en los cerca de 16.000 estudiantes que tenemos en el municipio de Cibate. Dentro de la ceremonia se hizo público reconocimiento a varios maestros que llevan más de 25 años de servicio en bien de la educación de Cibate. En el marco del medio siglo de historia de nuestro municipio hemos querido aprovechar esta oportunidad también para resaltar la labor de aquellos docentes de las diferentes sedes públicas o privadas que le han servido al proceso educativo en Cibate. Quienes llevan ya más de 25 años al servicio de nuestra comunidad, formando nuestra gente, formando nuestros niños y en estas condiciones hemos destacado las labores de cerca de 24 personas que han venido trabajando de forma continua en nuestra jurisdicción. Reuniendo a todos los docentes de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas del municipio, con ánimo de rendirles un homenaje y de exaltar a aquellos maestros que han dejado huella por razón de que han trasegado en esta labor por más de 25 años. Seguramente han pasado por sus manos más de dos generaciones de cibateños, con ánimo también de exhortarles a que no desfallezcan y que procuren fortalecer gradualmente y de la manera más comprometida el ejercicio de la educación en nuestro municipio, con ánimo de que logremos en efecto ser el municipio educador que todos soñamos. Luego de compartir un almuerzo con los docentes, se presentó en el escenario del espectáculo de stand-up comedy de los Intalento, dos jóvenes comediantes que toman situaciones cotidianas y las convierten en canciones y vivencias. ¡A la cuchar! ¡La cuchar! ¡La cuchar! ¡La cucharín! Y ustedes se preguntarán por qué hablamos así. Es porque aún no sabemos hablar portugués. A lo bien sí. Pero hablamos portuñuel. Ok, fueron tres a la vez, muy gustosa, ¿no? Seus amigos que chulearon con él, Magamento Caña. Magamento Caña, Magamento Caña, Magamento Caña, Magamento Caña. Así es, aprovechamos este espacio para que sea un espacio de diálogo, de interacción, para compartir entre todo el sector educativo del municipio, a tener una serie de actividades pedagógicas y de encuentro para todos los docentes. Pretendimos, el señor alcalde dio curso al desarrollo de esta actividad con la que queremos, básicamente, reconocer, en efecto, el trabajo que han desarrollado muchas personas en favor de la educación del municipio en las instituciones tanto públicas como privadas. Es decir, que realmente estamos hablando de reconocer la labor del maestro en el marco de un concepto de educación como un servicio público. En la parte musical fueron invitadas las agrupaciones de pitos y tambores del Centro Cultural La Quinta y la Orquesta de la Policía Nacional. El saludo de parte de la administración municipal es de gratitud para todos los docentes del municipio, por el apoyo que ellos tienen en la formación de valores y en la transferencia de conocimiento para toda la juventud del municipio de Cibaté. Para las generaciones actuales y las que han pasado por estas diferentes etapas, agradecerle a todos los docentes por el trabajo que hacen, a quienes apenas inician esa labor en el campo docente, agradecerles también por haber tomado la docencia como su proyecto de vida y seguir transformando vidas de niños, niñas, jóvenes del municipio de Cibaté en beneficio de una mejor comunidad, de un mejor tejido social.